¡ Surfofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofoffab Fin de Pochollo, venga, hay que irnos ya yaboí F sage pato Eh, ¿dónde estoy? Vaya estoy en la Casa Amarilla Pero tendré que conviérteme en fan de Mónica Wow, qué hermosa roba Hay alguien por ahí, por haber Hay alguien aquí No importa continuar reviendo este meme de Doki Doki Club de Literatura Espera, no está Mónica, qué raro Espera, ¿tú quién eres? Yo soy fan de Mónica Espera, ¿tú eres fan de Pagoyo? Sí, todos me llaman así Oye, fan de Pagoyo, podemos hacer amigos Ok Sí, gracias fan de Pagoyo De nada fan de Mónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!